En línea directa con UDI, cosita diaria con las perros. Desde este momento descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora UDI Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con UDI. En una presentación de Productos J.E., productos con calidad de vida. En línea directa con UDI, cosita diaria con las perros. Feliz comienzo de semana, señoras y señores, un abrazo grande y muy especial. Es bueno que nos siguen acompañando en esta cita linda y maravillosa. Ya en línea directa con UDI, en línea directa con la salud. Abrazo súper especial desde La Voz de Bogotá, Radio Cordillera, la cadena Torre de la Recolombia. Bienvenidos, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Mi doctora Linda, feliz comienzo de semana, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente, la verdad, si ha dicho, una semana más. Y felices, dichosos y contentos. Sí, eso es verdad, aquí contentos, iniciando semana con mucha energía, ¿no? Exacto. Con mucha predisposición y con ganas siempre, siempre de seguir con este programa. Claro que sí, bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante porque, pues, el viernes, obviamente, cuando tuvimos el programa en vivo, recibimos en el chat una cantidad de preguntas y entre ellas, una muy, pero muy interesante. Y nos estaban preguntando, nos estaban preguntando, como decía, que si hemos hablado muchísimo de las vitaminas, de los minerales, de no sé qué, de todo esto, de la importancia que tienen. Pero la pregunta que nos hacen para desarrollar el tema del día de hoy es, ¿cómo saber, mi doctora Linda, cómo saber que me faltan vitaminas? Ese es el tema del día de hoy. Ese es un tema supremamente importante. Cuando yo sé que faltan en mi cuerpo vitaminas, eso es interesantísimo. Sí, señora, nos vamos a ir a una pausa muy breve y cuando regresemos vamos a desarrollar. Y sé que ustedes van a entender, ay, calamba, me falta vitamina B, me falta vitamina C, me falta complejo B, me falta vitamina E, vitamina K, ay, ya. Gracias, doctora, por enseñarme. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pendientes, les recuerdo los teléfonos, 249-5406, 548-8339. Estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto, y en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, Diagonal de Compensa. Ya regresamos. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Distribuidora J.E., carrera 13, número 1103, sótano, local 7 en San Victorino. Sur de la ciudad, tienda Juezart, avenida Primero de Mayo, número 41G, 55 Sur, en Kennedy. Tienda Naturista Raquel, calle 16 Sur, número 1849, local 110, en el Restrepo. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Producto Natural Juezart. ¿Vinagre Juezart? Vinagre Juezart. Combate la migraña, arteriosclerosis, tromboflevitis. Limpia la sangre, limpia el intestino, previene la gripa, mejora el tránsito lento, elimina la incontinencia, ayuda a conservar la piel sana. Contiene vitaminas B1, B6, B12. Vitamina C, a base de fruta 100% natural. Vinagre Juezart. Solicítalo ya, 249-5406. Hoy me pregunto, ¿cómo llegaré a los años dorados? ¿Mi memoria funcionará? ¿Me enfermaré con facilidad? ¿Podré disfrutar de mis nietos? ¿Tendré salud? Desde 1983 te estamos respondiendo esas preguntas. Laboratorio Suésar, productos naturales con calidad de vida. Contáctanos, 249-5406 y 548-8339. Laboratorio Suésar. El calcio es importante para mantener huesos y dientes saludables. Asimismo, contribuye al buen funcionamiento de los músculos y nervios. Sin embargo, a partir de los 25 años, el cuerpo deja de absorberlo, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas. Por eso te recomendamos siempre consumir Cal-Fosfota E, un alimento 100% natural y rico en calcio y vitaminas. Confía siempre en los expertos. Tu salud siempre en manos de Laboratorio Suésar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. 249-5406. Estas son las direcciones de la salud en Cundinamarca. Tienda Naturista Fuente de Vida. Carrera Cuarta, número 633, en Facatativá. Tienda Naturista Alfalfa. Calle 13, número 1105, en Funza. Tienda Naturista Sol Radiante. Calle Cuarta, número 269, en Huasca. Lucila Vivas. Calle Quinta, número 470, casa 11, en La Mesa. Las direcciones de la salud en Cundinamarca. Estas son las direcciones de la salud en Tolima. Fabiola Esquivel, Villa Lorena, Manzana A, casa 4, El Espinal. Dirección de la salud en El Huila. Vilma Esquivel, calle Sexta, número 356, en Neiva. Las direcciones de la salud en El Centro de Colombia. ¿Sabías que el diente de león contiene altas cantidades de sales de potosio? El cual hace que actúe como un diurético natural. A su vez tiene hidrolina, que favorece la absorción del calcio en el organismo. Y ayuda a evitar la osteoporosis. Adquiere el original extracto de diente de león, solo aquí, en Laboratorio Fuesar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud. Recuerda, 249-5406. Regresamos, 249-5406 y 548-8339. Recuerden que estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sector 372. Mucho hemos hablado aquí a lo largo de los 40 años, doctora Juvidia, y eso se lo debemos a muchas personas, especialmente al hombre de la NASA, que descubrimos que nos faltan 91 nutrientes diariamente. Pero entre ellos, las vitaminas juegan un papel importante entre todos esos nutrientes. Pero el cuerpo nos habla, el cuerpo nos demuestra y nos dice, me faltan vitaminas. ¿Y de qué manera habla él, mi doctora Linda? Bueno, esa es una pregunta muy importante. ¿Cuándo yo sé que faltan vitaminas en mi cuerpo? Correcto. Porque muchas veces se lo adjudicamos a determinadas cosas. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que saber que es muy importante no esperar que el médico nos diga, le falta a usted de vitamina, sino que nosotros entremos a consumirla como algo, o como una parte, ¿no?, de alimentación equilibrada. Pero una de las cosas que sí debemos saber todos, todos, si yo siento fatiga, es porque ni hace falta vitamina. Correcto. Si la caída del cabello se está dando en mí, es también porque faltan vitaminas. La gente dice, no es que porque estoy, porque tuve un niño, no es porque he estado nerviosa. Es el periodo menstrual. Exacto. No, porque es el periodo menstrual. No, porque es que ya estoy llegando a la menopausia, entonces se me está cayendo el cabello. Sí. No, señores. No, señoras. El cabello se cae cuando o hace falta en nuestro cuerpo vitaminas. Entonces yo sé que me hace falta el complejo B. Entonces yo sé que me falta la vitamina C. Entonces yo sé que debo estimular el hígado. Y así sucesivamente. Correcto. Es muy importante que consumamos nosotros las vitaminas con agua, con plantas. Sí. O sea, con elementos de la fórmula 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Es importantísimo para que uno se, de verdad, esto haya el equilibrio perfecto. Que no se esté dando esa fatiga, la caída del cabello, la pérdida de memoria. Porque siempre dice la gente así, así como muy de humor. Sí. No, es que me está llegando el Alzheimer. Sí. No, es que... Tengo la cejuela. Sí, ya sé, ya llegó la cejuela. Lo otro también es que... No, es que los años resulta y sucede que la memoria se pierde cuando faltan vitaminas. Sí, señora. Entonces, hay que consumir las vitaminas, hay que ayudarle a la memoria. Hemos dicho nosotros la cebolla larga con limoncita y sal para devolver la sustancia agrícola al cerebelo. Pero también es necesario consumir calcio, fósforo, vitamina D, que es maravilloso para la memoria. Que también tenemos que consumir la vitamina C. Sí. ¿Qué debo consumir la vitamina E? Claro que la debo consumir. O cuando la gente dice, ay, no, tengo como... he perdido el apetito, tengo como mala digestión, tengo como... no sé qué me está dando, no tengo ganas de comer. ¿Sabe qué es lo que pasa? Sí. El hígado está mal. Correcto. El hígado está necesitando sales minerales para limpiarle, por eso hablamos del extracto alcachofa. Sí. Pero también está necesitando complejo B. Sí. También está necesitando el calcio, el fósforo y la vitamina D. O sea, el calcio J.E., que es maravilloso. También está necesitando que se le dé suficiente agua con elementos, que es mejor que agua con cereales como la chía, la cebada, la avena, el trigo, la quimba, que son totalmente integrales como tiene el laboratorio jueza. Y así sucesivamente, entonces la gente comienza a todas las irregularidades, a todas las irregularidades le encuentran una causa. Sí. Sea la vejez, sea el trabajo, sea el estrés... Sea la pareja. O sea, o el esposo, o la esposa, porque si es la esposa, dices que yo no sé, pero desde que me casé, este hombre es como que es un bulto de sal. Sí. O sea, me llegaron todas las enfermedades. Sí, ¿seguro? ¿He escuchado eso? Sí, sí, sí. Me llegaron todas las enfermedades. Y a los señores le he escuchado que dicen, yo no sé si es Julana de tal, pero yo no sé desde que estoy con ella, desde que me casé o desde que me junté, como que las cosas se han tornado mal, como mala energía tiene ella. Sí, exacto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, mi doctora Linda? Que es que no entendemos, nosotros buscamos culpables afuera, donde no los hay, y no revisamos adentro, que es donde está el origen de los problemas como tal. Eso es lo que hay que entender. Si entendiéramos que hay que hacer buenas mezclas, buenas combinaciones, que hay que dar más frutas, más verduras, más legumbres, más cereales, que hay que dar complementos nutricionales, pues entenderíamos que el cuerpo funciona de diferentes maneras y responde. Claro, responde de diferentes maneras. Hay gente, sobre todo, en eso sí me perdonan los señores, y perdónenme Juan Carlos, y también dime, pero la mayoría de los señores, cuando llegan a consulta, la mayoría, no todos, pero la mayoría, siempre me dicen, yo no puedo dormir bien desde que me casé. Me da un cansancio, es una cosa como quedo, me acuesto con sueño y de inmediato quedo como si no, no tuviera nada de sueño. Yo no sé si es la energía de ella, pero eso me está ocurriendo, le digo yo, yo le he dicho a más de uno, le dije, mire, lo que le hace falta a usted es vitamina B, o sea, todo el complejo B, la vitamina C, para que de verdad esas vitaminas le aporten a usted energía. Y eso se vea restablecido usted, el sistema nervioso, y a su vez, esto le va a proporcionar un bienestar general, un descanso bueno. Y ayúdese, por ejemplo, con la arcilla, la melaza, tomando agua, por ejemplo, de la fórmula 1, 2, 3, que le va a ayudar para la circulación, sistema nervioso y riñones. Pero hágalo, y consuma todo lo que sea integral, por ejemplo, consuma mucha colada, por ejemplo, de cebada, de avena, de trigo, de quinoa, de chía, pero que sea totalmente integral. Quite las carnes, y de esa manera también le aporta fibra, consuma granola, consuma la leche de soya, que es maravillosa, consuma el masato integral, que también nosotros lo tenemos, que es muy bueno. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Los señores me quedan mirando y me dicen, ay, doctora, usted no cree que entonces sea lo de la compañera, le digo, no, el problema está por dentro. Sí, el problema está, el problema es interno, y mire, cuando hemos hecho corrección de hábitos alimenticios, cuando hemos entendido que, por ejemplo, que hay que tener un hígado desintoxicado, que hay que nutrirlo con el saco de alcachofa, cuando nosotros hemos consumido, por ejemplo, en la noche ya no comemos, sino que reemplazamos y nos nutrimos, que descansamos mejor, entonces ya no buscamos culpables ajenos, sino que ya estamos encontrando respuesta a muchas de las situaciones, y eso nos permite quitarnos la venda de los ojos y decir, es que mire, ya no es mi compañera, ya no es el compañero, es que dentro de mí estaba pasando, estaba originando esta serie de inconvenientes, ahora me siento con más energía, ahora hay más vitalidad, hay una mejor respuesta ante diferentes situaciones y de diferentes maneras, esto es lo que hay que buscar, hay que buscar, digamos, como un plan de alimentación que sea mucho más saludable, que logre cumplir con las expectativas de vida que todos nos planeamos diariamente. Exacto, es muy importante que nosotros estemos pendientes de aportarle al cuerpo lo que se le debe aportar, por eso hablamos de suplementos alimenticios como es el Vita-JE, como es el Nutri-JE, hablamos de los fermentos, miren, nunca ni jamás dejemos de tomar el vinagre, los vinagres son maravillosos, si usted tiene problemas de insomnio, consuma el vinagre de manzana, el vinagre de melón, que lo va a hacer dormir muy bien, lo mismo con el Nutri-JE, si usted tiene problemas de circulación, tome el vinagre de fresa, el de mora, el de uva y el guineo, si usted tiene problemas de estreñimiento, consuma la arcilla con la melaza en ayunas, estimule el hígado con el extracto de alcachofa, ayúdele también con el fermento de guayaba, con el fermento de piña y con el fermento de manzana con perejil, le ayuda muchísimo, tomando una copita cada tres horas de cada uno. También es importante que consuma suficiente fibra, que mejor que la granola, que es maravillosa, también el laboratorio de jueces tiene una granola totalmente orgánica, maravillosa, es muy importante que también consumamos el yogur de soya, que no lo dejemos de mano, que nosotros aprendamos, si ustedes quieren, por ejemplo, ya una alimentación diferente, consumamos en la mañana mucha fruta, consumamos mucha, o verdura, no mezclemos frutas con verduras, es muy bueno que ustedes tengan los libros, para que ustedes consulten el libro, por ejemplo, Recetas de Judí, El Manantial de la Eterna Juventud, El Niño y su Alimentación, Medicina Biológica, son libros que se han escrito para que todos ustedes, todos, todos, en absoluto lo tengan, puedan aprender muy bien. También, por ejemplo, ahí saben cuando consumir, por ejemplo, un chocolate totalmente natural, como tiene el laboratorio de jueces, es maravilloso, a su vez, ustedes también, cuando, por qué consumir el pan integral y no el pan blanco, por qué nosotros tenemos que buscar los cereales en forma natural e integral, como lo tiene el laboratorio de jueces, no es por capricho, es por bienestar a nuestro cuerpo, es por cariño también a nuestro organismo. Entonces, es muy importante que sepamos por qué utilizar lo natural, por qué debemos hacer ese cambio, y qué mejor que hacerlo con una alimentación sana y saber que yo necesito eso, o que nuestro cuerpo necesita eso, que si tengo fatiga, estoy necesitando vitamina, que si tengo, se me cae el cabello, estoy necesitando vitamina, que no tengo energía, que no quiero hacer nada, que quiero estar durmiendo, entonces yo necesito vitamina. Qué mejor que tomar las vitaminas, tomar el fermento, por ejemplo, de sidra, que es maravilloso para la tiroides también, que nos ayuda al sistema nervioso, ¿no? Ahí vamos sumando una cosa con otra y nos vamos nivelando. Muy bien, yo quiero invitarlos para que tomemos un poquito de conciencia el día de hoy y nos identifiquemos precisamente con eso, y saber si están faltando vitaminas en nuestro cuerpo, saber si están faltando esos nutrientes importantes. Si ya detectamos y dijimos que sí, y queremos de pronto renovar la pila, renovar nuestra energía, nuestra salud y nuestra vitalidad, ya lo saben, ¿dónde encontramos los alimentos? En la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto, los encontramos también marcando el 249-5406, el 548-8339, los encontramos en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G de Gato, 55 Sur, esto es, diagonal a compensación. ¿Me permite algo, mi doctora Linda? Rápidamente lo voy a hacer y lo voy a hacer con la familia, por amor, por cariño que les tenemos, que es importante, les voy a contar lo que dicen, así, abuelo de pájaro, solamente lo voy a hacer abuelo de pájaro. Sí, abuelo de pájaro. Sí, es profundo lo que tiene la doctora Kirman Lantier, de la eterna juventud, pero les voy a decir rápidamente, mire, la doctora viene de la A a la Z, el abecedario completo de cómo saber si me faltan vitaminas, y dice, vitamina A, problemas visuales, sobre todo al atardecer, que ya no vemos bien, que los reflejos, que no alcanzo a ver el burla, la buceta, el transmilenio, que las uñas y el cabello se tornan quebrados, ¿quieren saber el resto? Tienen que descubrirlo en el libro. Vitaminas del complejo B, ¿cómo saber si me faltan? Problemas digestivos del sistema nervioso, anemia, piel escamosa, y ¿saben qué más? Después les voy a decir, vitamina C, problemas óseos, dentales, debilidad de vasos sanguíneos, deficiencias óseas y dentales, cuando llegamos pasados los 50, se nos parten los dientes con una facilidad impresionante, que nosotros, que nos duelen los cartílagos, como que no podemos mover, las rodillas. Ah, no, eso sí, que ya parecemos, ya parecemos del grupo, y lo voy a decir con todo respeto y admiración, que llegamos, llegaron los boleristas a la casa, y nosotros somos los de las maracas, porque nos suena absolutamente todo. Sí, estamos crocantes, sí. Sí, ya tiene, eso se llama viento, aire entre coyunturas. Ah, hágame el favor. Vitamina E, dice la doctora Judí, rápidamente, reducción de la actividad neuromuscular, imagínese, la respuesta neuromuscular ya no es la misma, no hay flexibilidad, no hay la misma movilidad. ¿Qué más les puedo contar? Uy, mucho, pero ustedes tienen que descubrirlo a través de los libros. Esto está en la receta de Judí Manantial de la Eterna Juventud, y tratado de medicina biológica. Vitamina K, que poco o nada se conoce. Anemia, debilidad de los vasos sanguíneos, cierta tendencia a las hemorragias, ¿saben en dónde? Aquí en el libro está y lo pueden descubrir. Vitamina K, que poco o nada conocemos, debilitamiento, endurecimiento de los vasos sanguíneos, defectos... Visuales. Exacto, y problemas hepáticos. Y puedo seguir porque la lista es grande, la tarea la ha hecho la doctora Conciencia y la conoce muy bien. El azufre. Ah, sí, el azufre es básico para que la parte tóxica del organismo se canalice también perfectamente. Exacto, y si falta azufre, por ejemplo, hay poca resistencia a las infecciones. Entonces, uy, esto sí que está maravilloso aquí. ¿Quieren descubrirlo? Sigan ahí. El calcio, que todos lo sabemos, deficiencias óseas, dentales y musculares. La clorofila, aunque ustedes no lo crean, tendencia a padecer infecciones. La gente, cuando no limpia o cuando no toma la clorofila, que aquí lo hemos hablado... Y lo tienen en gran cantidad por medio de la fórmula, de 1 al 6. Exactamente, pero orgánica, natural, que es importante. Orgánica, la que tenemos nosotros, sí, la que tiene el laboratorio de jueces. Los fermentos, aquí habla de los fermentos, los fermentos se convierten en humectantes e hidratantes naturales y en regeneradores naturales. Entonces, ¿cuánto hace que no se toman un fermento? Nunca se han tomado un fermento. Es increíble. Increíble, sí, pero hay gente que pasa así. Y lo peor, hay gente que dice, yo lo tengo en la casa, pero no me lo he tomado. Ahí está bien. Allá está bien. Claro. Ahí está perfecto, allá luce. El comedor se va a mejorar, o en la cocina, el mueble se va a mejorar en la despensa. Sí, se va a poner hermoso el mueble. Claro. Mire, yo recuerdo, hace unos años, mi doctora Linda, cuando estábamos en la antigua sede, que eso ya hace muchísimos años, en la carrera 24, recuerdo algo muy curioso. Recuerdo una señora que vino de Villeta, o no recuerdo de dónde era, para no decir mentiras, Villeta, o por ahí cerca de Villeta, que queda otra población. San Francisco. San Francisco, por ahí recuerdo que era San Francisco. Sí, algo así. Y me dijo, mire, yo sagradamente compro todos, absolutamente todos los fermentos de la doctora Judit. Le dije, pues yo te felicito. ¿Cuáles te estás tomando? Es que voy a ver cuándo empiezo. ¿Hace cuánto que los compraste? Hace tres meses. Pero tengo un dolor de rodillas, Juan Carlos. Le dije, ¿por qué no te tomas precisamente el fermento? En ese momento le dije, tómate el fermento de melón, el fermento de durazno y el fermento de manzana, porque es que hay que ayudar. Me dijo, y si será bueno. Le dije, entonces, ¿para qué los compraste? Cuando nos volvimos a encontrar en otro evento, de esos que hacíamos muy seguidamente, recuerda mi doctora Linda, me encontré con que nos volvimos a ver después de un tanto par de meses. Y le pregunté y le dije, ¿cómo vas? ¿Qué pasó con esos fermentos? ¿Siguen guardados ahí? Me dijo, no, ¿sabes que si me los estoy tomando? Le dije, ¿y qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y me dijo, Carlitos, quiero contarte la verdad, que sí, yo me he venido mejorando en muchas cosas. Le dije, pues tú eres testimonio para la madre naturaleza, tú eres testimonio para tu vida misma. Tú no me tienes que contar, sino que ahora cuando pasemos al frente y habilitemos que estábamos en otra cadena que ya no existe, tú vas a contar y vas a dar ese testimonio. Me cuentas que los primeros los tenías guardados y luego nos vas a contar para qué te sirvieron. Es por amor propio, no es por nada más. Cuando estamos saludables y tenemos plata, todo el mundo nos quiere, pero cuando estemos enfermos y no tenemos nada, ¿quién nos va a cuidar si no somos nosotros mismos, mi doctora Linda? Eso es verdad, eso es verdad. Y uno tiene que, ojalá que el cielo nos dé vida, pero nos dé vida así, sanitos, porque llegar uno dependiendo de todo, de que alguien le alcance, le ponga, le retire, le haga, eso es muy doloroso y humillante. Y lo voy a poner en dos cosas. Si tenemos buenos hijos, ¡ay, gloria a Dios! Pero si no tenemos, si no está ni la esposa ni el esposo y los hijos no son los mejores, ¿uno solo cómo se defiende? No, es que por eso digo yo, es que mejor tener uno los años que tenga, pero con calidad de vida, ¿no? Entonces, uno tiene que también ayudarse, porque la misma Biblia dice, ¿no? Sí. Ayúdate que yo te ayudaré, y es verdad, y uno tiene que ayudarse a estar bien para que también las cosas fluyan alrededor de uno y que no vaya a ser humillación los días, los últimos días, porque no más el hecho que le digan a uno, ¡ay, espérese! Ya eso es humillante. Sí, la verdad, sí. Eso ya es humillante. Sí. Muy bien, recordarles que pueden marcar los teléfonos el 249-5406, el 548-8339, y que estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector de Agustón. Y, doctora Linda, se nos acaba el tiempo. Bueno, el tiempo pasa rápido, ustedes son maravillosos, gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones, los queremos mucho. En línea directa, con Judit. Hasta este momento, en línea directa, con Judit, la cita diaria con la salud, en una presentación de Productos Naturales J.E. La salud, al alcance de sus manos.